Y ahora vamos a la ciudad de Venice, en el estado de California, donde una mujer está con su bebé caminando por la carretera, cuando de repente, un joven de 16 años de edad, los atropella. La llanta trasera del lado izquierdo de la camioneta, le deja una marca de llanta en la cabeza al bebé. El conductor de solamente 16 años de edad, se dio la fuga, porque iba manejando bajo la influencia de marihuana. Un ciudadano que vio el accidente, en un pick-up negro, ve que el sujeto se está dando la fuga, y lo choca de frente, para detenerlo. Pero, este hombre, es un héroe por haber hecho eso. El joven fue arrestado, la mujer sufrió lesiones en sus discos de su espalda, y el bebé se salvó de milagro. Nomás lo rozó la llanta, no le machucó la cabeza. De milagro está vivo este bebé. Lo bueno, es que los dos sobrevivieron a este accidente. Y mis respetos para este ciudadano, que tomó este auto de frente. El estado de Utah, tiene puesto de sargento, y navega en la patrulla. Él detiene a los que van a exceso de velocidad. Y los que le echan mentiras, es a los que les va mal.